Si has intentado de todo para tener a esa persona que tanto deseas y nada te ha funcionado, te invito a realizar este poderoso amarre que te aseguro te dará resultados 100% garantizado, simplemente poniendo su nombre bajo tu almohada. Quédate y te invito a realizarlo, te aseguro que no habrá desperdicio. Para que este trabajo te salga perfecto y no fracases como con otro, sigue muy bien mis instrucciones y los materiales a utilizar será una hoja de papel blanco que debes procurar que sea totalmente cuadrada. Esto lo explicaré más adelante, asegúrate de cortar un cuadrado que sea lo más perfecto posible y también un marcador o lápiz de color rojo. Con estos dos materiales comenzamos. Y lo primero que vamos a realizar será que en la parte superior del papel vas a escribir tu nombre. Tu nombre debes escribirlo letra por letra, tal cual lo estás viendo en pantalla. Y en la parte inferior vas a escribir el nombre de la persona que tú deseas que esté contigo. Y debes hacer lo mismo, escribirlo letra por letra. Ahora sabrás el por qué. Ahora en el centro de la hoja vamos a escribir el símbolo que hará que esta unión sea una realidad. Y este símbolo consta de una cruz invertida y un número 6 en cada punta, tal cual lo estás viendo en pantalla. No quiero que te preocupes por el número que estás colocando. Esto no es ningún pacto ni venderás tu alma a nadie. Este símbolo es el sello de unión. Es el símbolo de un pacto perfecto entre dos personas, es decir, una unión de amor. Hazlo con total confianza. Tienes toda la garantía de que este trabajo es 100% seguro. Y ahora como paso final y para que esto sea efectivo, letra por letra vas a ir uniendo el nombre hacia este símbolo. Hazlo con ambos nombres. Esto hará que ambos se unan en esta unión perfecta. Puedes utilizar cualquier lado del símbolo para unir el nombre y te debe quedar así como lo estás viendo en pantalla. Te lo repito, letra por letra ve colocándolo en una parte de este símbolo. Ahora vamos al paso final. Y te pedí que el papel tiene que ser un cuadrado perfecto porque debes ponerlo debajo de tu almohada en forma de un triángulo. Entonces vas a doblar el cuadrado a la mitad por una vez, luego por segunda vez y hasta una tercera vez, es decir, debes doblarlo tres veces como te lo acabo de enseñar en pantalla. Y para que esto se haga efectivo y sí o sí tengas tus resultados, vas a dibujar el símbolo del sello final, que consta de una estrella rodeada de un círculo, tal cual lo estás viendo en pantalla. Ahora solo te queda ponerlo bajo tu almohada por la noche. Déjalo solo una noche y al otro día puedes hacer dos cosas. Puedes quemarlo o enterrarlo. Cualquiera de los dos será igual de eficaz. Procura hacerlo tal cual te lo he explicado. Luego me lo agradecerás. Tú y yo nos vemos en una siguiente oportunidad.